Esa morenada Un, dos, un, dos Que buena morenada, valero Sass, sass, valero No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que es que terminé No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que es que terminé Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amarguras, llanto y desamor Eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor ¿Dónde fue a parar tanta pasión entre tú y yo? Dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame Acaríciame Amémonos Amémonos Desde hoy hasta la eternidad Porque la morenada Es la danza mayor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!